Un niño de 11 años desapareció hace 5 días en las aguas del río Fucha, en Bogotá, y todavía no se tiene noticia de él. Paul Bacarés. María Cristina, los vecinos piden que el acueducto haga obras para evitar los peligros del río, en un parque distrital, porque hace décadas suceden casos como este. No ha sido posible encontrar a Juan Esteban Gallego, el niño de 11 años, que el martes pasado a las 4 de la tarde cayó al río Fucha. Se le cayó el balón, el niño se fue a coger el balón, y como no tenía esta reja, no tenía la reja, estaba abierta, entonces el niño se cayó. El niño se resbaló ahí y cayó, por sacar un balón, creo. Pero esta no es la primera vez que por ese canal de aguas lluvias se resbalan niños. Tengo un periódico de la localidad Cuarta de hace 9 años, cuando dos niños, infortunadamente, en el mismo canal, y con los mismos motivos, cayeron a él y perdieron la vida. Estamos advirtiendo el acueducto de la aliviar de aguas lluvias, de la forma que está dirigido hacia el río, y donde solicitábamos que lo direccionaran de una forma mejor para evitar esa situación de la caída de personas. En el lugar donde cayó no se ha encontrado nada. Ya no hay posibilidad de que el niño esté ahí, esperar a ver a dónde flota el menor. El Cuerpo Especial de Bomberos continuará la búsqueda del menor, pero el peligro de ese canal de aguas lluvias sigue acompañando a los niños en este parque público.